Mi dulce, mi divino niño, que es el custodio de mi hogar aquí y en mi casa también. Por él tengo muchas, muchas bendiciones, espero seguirlas teniendo. Le pedimos mucho por su salud, por la salud de todos. La salud de Venezuela con esta pandemia y con la salud de la humanidad. Yo le doy las gracias a todos aquellos que nos van a poner a la hora de que estoy grave. Gracias.